En el gráfico calcular x, ¿no? Mira, en este caso lo que vamos a hacer es, mira, yo por acá voy a prolongar para que este 2θ pase a esta posición como opuestos por el vértice y lo mismo prolongo por acá para que este 2β pase por opuestos por el vértice Ahora, ¿de qué te das cuenta? De que este de acá es un ángulo exterior, ángulo exterior justamente de este triángulo y este es un ángulo interior ¿Y qué se cumple? Se cumple que justamente estos dos ángulos exteriores, que serían 4θ más 4β es igual al ángulo interior más 180, que me quedaría 220 Y le saco la cuarta parte, pues, ¿no? Y me quedaría que θ más β es igual a cuánto? A 55 Y como te darás cuenta, en este triángulo observarás que tienes una θ y tienes una β Esa suma de ángulos me sale 55 Pero si lo consideras en un ángulo o dos ángulos de un triángulo Te das cuenta que esos dos más este x me tiene que dar 180 Pero como ya dos me suman 55, ¿este cuánto vale? 125 O sea que la respuesta del problema número 5 viene a ser... ¡Gracias!